Rafael Amaya nació el 28 de febrero de 1977 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. A la edad de 5 años se trasladó con su familia a la ciudad de Tecate, Baja California. Desde muy temprana edad se destacó en la práctica de deportes, especialmente atletismo. También tomó clases de teatro y música. Después de graduarse de la escuela preparatoria viajó a San Diego, California para iniciar sus estudios universitarios. Su debut en televisión comenzó con la telenovela La Casa en la Playa, donde interpretó a Romualdo Reyes junto a los actores Cintia Crisbo, Sergio Goyri y Blanca Guerra. Después de su debut en la telenovela en el 2001, fue invitado a participar en la serie de televisión mexicana conducida por Silvia Pinal, Mujer, Casos de la Vida Real. En ese mismo año fue elegido como uno de los protagonistas principales de la telenovela Sin Pecado Concebido, como Cástulo Campos Ortiz, junto a los actores Angélica Rivera, Carlos Ponce e Itati Cantoral. Después es contratado para participar en la telenovela Salomé con el personaje de José Julián Lavalle, como parte del reparto principal en el cual fue nominado como mejor revelación masculina en los premios TV y novelas en el año 2002. Después de sus exitosos trabajos en el año 2001, para el año 2002 vuelve a las telenovelas, con Paco en la telenovela Las vías del amor, junto a los actores Araceli Arámbula, Jorge Salinas y Daniela Romo. En el año 2004 regresa con Amar Otra Vez, como Fernando Castañeda Slava, donde obtuvo el rol antagónico. Para el 2006 obtiene un papel como protagonista en la telenovela Las dos caras de Ana, junto a la actriz Ana Lallesca. Después de su trayectoria en las telenovelas, en el año 2004 debuta en el cine con la película Desnudos como Pablo, junto a la actriz Karime Lozano. Después en el 2006 compartió créditos con las actrices Ana de la Reguera y Gabriela Platas, en la película Así del Precipicio, donde interpretó a Gerardo, su primer personaje como homosexual. Estas dos producciones de cine causaron mucha polémica en la carrera del actor. Su participación en la película Así del Precipicio lo hizo obtener un premio en la entrega de premios Diosa de Plata, como papel de cuadro masculino. Después de su participación en estas producciones de cine, el actor fue contratado para hacer cortos cinematográficos en las películas Se Jodió la Navidad, 24 cuadros de terror, Me Importas Tú y Tú, Días Extraños, Pepe y Santo vs. América y Adiós Mundo Cruel. Continuó en el cine en las películas La Ruleta de los Sueños, Amor Letra por Letra, The Fighter. Puso su voz en la película estadounidense Atrocios. Después fue elegido para la película Rock Mary, como Pablo, junto a los actores Mariana Guereña y Damian Núñez. Hasta el año 2013, donde fue contratado para participar en la película estadounidense Kiss of Vengeance, como Aldo y La Piel Azul. En el año 2007 al 2009 fue elegido para participar en la serie de televisión Betty, como Lorenzo. Después protagonizó a Rubalcaba en la serie de televisión mexicana Los Simuladores, junto a Tony Dalton. Más tarde obtuvo un rol en la serie de TV Mujeres Asesinas, como Oscar, y también participó en SOS, Sexo y Otros Secretos, Hospital Central y Doctor Mateo. En el año 2010, el actor fue contratado nuevamente para participar en la telenovela Alguien Te Mira, donde interpretó a Julián García Correa como antagonista principal de la telenovela, junto a Dana García y Christian Meyer. La telenovela es ambientada en Chicago, pero fue grabada en Miami. En el 2011, vuelve a las pantallas con la telenovela basada en el libro del escritor español Arturo Pérez, Reverte, La Reina del Sur, en el cual se había recaudado entre 10 millones y 20 millones de dólares, donde interpretó a Raimundo Dávila Parra, el güero, como participación especial. A principios de enero del 2013, el actor comenzó las grabaciones para su nueva serie de televisión titulada El Señor de los Cielos, en donde interpreta a Aurelio Casillas como protagonista principal junto a Ximena Herrera. En esta telenovela, el actor encarna al narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, un hombre que se convirtió en el jefe del cartel de Juárez y logró corromper a todo el Estado de México. A finales de octubre del 2013, se indicó que la serie de televisión El Señor de los Cielos sería renovada para una segunda temporada, y las grabaciones comenzaron en noviembre del 2013, en la cual solo se tenía confirmada poca parte del elenco. El actor comenzó las grabaciones de la serie en Veracruz. Rafael Amaya, el actor mexicano de 43 años que logró posicionarse en el mundo del espectáculo, gracias a papeles actorales en producciones reconocidas como La Reina del Sur, El Señor de los Cielos y Señora Cero, contó a los medios de comunicación sobre sus excesos y el proceso de rehabilitación que iniciará con Julio César Chávez. Ahora, el actor Rafael Amaya inició un nuevo proceso, al ser dado de alta en el centro de recuperación de propiedad de Julio César Chávez. Así lo afirmó el medio Mac El Comercio. Se trata de la continuación con sesiones de forma externa. En entrevista, el ex deportista contó que tras permanecer cuatro meses internado, ahora inicia una etapa muy fuerte. La preocupación de Julio César Chávez gira en torno a que su gran amigo Rafael Amaya, al encontrarse con el mundo exterior y con las cotidianidades, por eso le había pedido al actor que mantenga sus visitas continuas con los especialistas del centro en cada momento en la que las ganas por consumir vuelvan a ser grandes. Rafael Amaya y Julio César Chávez mantienen una gran amistad, por eso la preocupación del ex deportista es más grande. Sin embargo, está consciente de que este proceso debe ser superado por el propio Amaya, aunque no confirmó que estos meses haya faltado a una de las sesiones externas. La preocupación de Julio César Chávez estaba encaminada a no recaer en el consumo. Roberto Tapia habló sobre el lamentable estado que tenía Rafael Amaya. El reconocido actor Rafael Amaya continúa su lucha con su problema de adicción, sin embargo, parece que todo marcha muy bien. El actor Rafael Amaya dejó su participación en la serie El Señor de los Cielos debido a un problema que sufrió por culpa de sus adicciones. A pesar de que lo negó, finalmente confesó el duro momento que atravesó y cómo le costó recuperarse. Uno de sus amigos más cercanos, Roberto Tapia, fue el encargado de la recuperación del actor, quien se internó en una clínica de rehabilitación. Para él, programa Suelta la Sopa realizó fuertes declaraciones en relación al lamentable estado en que se encontraba Amaya cuando solicitó su ayuda. ¿En qué condiciones lo encontraste? Estaba en un hotel no muy bonito, no quiere decir que uno no pueda meterse a ese hotel, pero yo, conociendo a mi compadre, que siempre las mejores hoteles, las mejores suites, y de repente llegar y verlo ahí, me dio tristeza, lo encontré con un 6 de cerveza en la mano, y dije, no, en la mano, un bote abierto, y me dio mucho agüita verlo así, mal, la verdad lo vi mal, no creo que hubiera aguantado mucho, de verdad te lo digo. Rafael Amaya continúa siendo uno de los galanes del momento, e inclusive ya recibió propuestas para sumarse a la pantalla chica. En este contexto de reconstruir su vida, Tapia aseguró que buscaría para su compadre una buena mujer, que no salga de fiesta y que no beba. Las investigaciones llevadas a cabo demuestran que alrededor de un tercio de las personas que reciben tratamiento para problemas de consumo de alcohol, ya no presentan más síntomas un año más tarde. Muchos otros reducen radicalmente la bebida e informan menos problemas relacionados con el consumo de alcohol. Le deseamos suerte a Rafael Amaya en este duro proceso, y le deseamos toda la suerte de mundo en su regreso a la televisión. Y hasta aquí los dejamos con este video de tutoriales Gerberín, espero y el video haya sido de tu agrado, y si les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos tu like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. ¡Hasta la próxima!